Bueno, quería empezar por agradecerte por darme esta oportunidad de... Espera, espera, espera. Sinceramente a mí no me importa, no me importa esto. Vamos agrandando, vamos a ver lo que realmente importa. ¿Vos te sentís preparado para estar acá? Claro, o sea, yo estoy muy seguro de... Ahora vas a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tenés? Bueno, yo me llamo Juanjo, tengo 20 años, actualmente vivo solo y yo sé los riesgos que tomo al estar acá, pero... Ahí gabe. Me estás aburriendo. Sinceramente, no tenés pinta de que sos para estas cosas. Y no, no tengo la pinta, pero quiero aprender con los mejores, quiero aprender con ustedes. ¿Me saliste a chopa medias ahora? Decime, ¿por qué yo debería confiar en vos? ¿Qué vos tenés de diferente arresto para que yo confíe en vos? ¿Entré en mi confianza? Y sinceramente, lo que... Ya te dijeron esto, yo te voy a volver a repetir. ¿Vos vas a tratar de dar cosas adiós a hacer ahora? ¿Vas a tener que recorrer rutas con nuestro cargamento? ¿Vas a tener que enfrentar a la policía? Sí, o sea, yo siempre me movilas por la ciudad. Si bien por la ruta no es mi experiencia, pero puedo aprender. Esto es más adiós a que tu vida. ¿Sabes de eso? Sí. No sé si arriesgarme contigo, sinceramente, ¿sí? Ah, ahora tenés miedo. ¿Tenés miedo? Ahora será. Y hablando de armas, ¿qué tal a vos te va con ellas? Y... con las armas, bien. Por eso es que entré acá, porque eso es algo que yo manejo muy bien. Las armas son mi especialidad. Ah, ahora apuré a por las armas. Vamos a decir que algo se deja servido. Te vamos a poner a prueba. ¿Te parece? Muchas gracias por venir a la entrevista de trabajo. Acá tenés unos documentos para firmar. Te esperamos mañana a primera hora en la terminal de bus para tu prueba como chofer. Mirá que tenemos personales, o sea, personas que se van, que son viajantes muy valiosos. Tenemos un nivel de la empresa que no tenemos que bajar. Tenés que cuidar la imagen de la empresa con la policía caminera. Nos vemos. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.